Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Estamos sonando! Salud muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de muchas cosas más. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A todos ellos, muchas gracias. También a quienes llegarán luego al podcast, al podcast de ColombiaSports.net, a quienes nos siguen a través de la plataforma del YouTube y la plataforma del Eibox Radio, por demanda. Usted nos escucha a la hora que quiera, desde cualquier lugar del mundo. Simplemente busca frente a frente. La nueva radio, así es la nueva radio. Usted escoge la hora, usted escoge el sitio y desde cualquier lugar del mundo nos puede escuchar. También saludamos a quienes nos siguen en la plataforma X, en X somos arroba Marino Millán, arroba ColombiaSports, arroba Líder Villegas. Y en Instagram, los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestra página de Instagram, arroba ColombiaSports, para que usted se entere de las noticias de una manera distinta, de una manera diferente, de una manera visual e informativa. Allí estamos en la página de Instagram de ColombiaSports, arroba ColombiaSports. En fin, a todos, un abrazo y un saludo. Hoy, 31 de octubre, sí señor, 31 de octubre, el día que importamos como fiesta de los brujitos, la fiesta del Halloween. 31 de octubre, se acaba el décimo mes del año, mañana el 11 y ya llega Tutaina. Y ya viene Tutaina, aquí ya se está viendo, ¿no? Ya en muchos sitios hay árboles de Navidad, pesebres, en fin, tanta cosa. Hoy, 31 de octubre, la fiesta de los brujitos que comenzó el fin de semana. Mucho niño en la calle con su disfraz y tal, pidiendo dulces. Hay que ponerle mucho cuidado, ponerle mucho cuidado, a estar muy atentos, ¿no? Porque no se puede descuidar los niños, ¿qué tal? Bueno, muy bien, bienvenidos todos a este Frente a Frente, que presentamos, como siempre, a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonario. Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Muy bien, como hemos empezado todos estos días, hablamos de Juegos Panamericanos de entrada, como estamos en los Juegos Panamericanos, que se acaban el 5 de noviembre. Ojo, ¿ah? Se acaban el 5 de noviembre los Juegos Panamericanos. Y comienzan los Parapanamericanos el 17 de noviembre y van hasta el 27, hasta el 26 de noviembre. Pero los Juegos Panamericanos se acaban el 5 de noviembre. Y esta historia está así. Colombia tiene 14 medallas de oro, 20 de plata, 15 de bronce, para un total de 49. Las dos últimas medallas de Colombia se consiguieron. Una, estoy hablando de las medallas de oro, una en el atletismo Natalia Linares saltó 6.66. Y con eso se llevó la medalla de oro Natalia Linares en el salto largo. Y la otra la ganó Isabela Gómez en el surf, un deporte que realmente conocemos muy poco. Pero ahí está la medalla de oro para sumar 14, 14 medallas suma el equipo de Colombia. El campeonato está liderado por Estados Unidos, 72 medallas a ese rato, que Estados Unidos es el campeón de esto ya. 72 medallas no lo va a alcanzar nadie. Brasil, una tremenda recuperación de Brasil, 37 medallas de oro. Luego Canadá, 35. México con 35. Ahí hay un cabeza a cabeza donde Canadá le saca la ventaja a México en las medallas de plata. Canadá tiene 32 y México tiene 22. Nosotros tenemos 14 medallas de oro, como lo dije ahora. Y luego de nosotros viene Cuba, que también ha tenido un repunte el equipo cubano. Ahora tiene 11 medallas de oro el equipo de Cuba. Perú tiene 7, Chile tiene 6, Dominicana tiene 6, Ecuador tiene 4. Es el tablero de la medallería de los Juegos Panamericanos actualizado a esta hora, cuando estamos realizando nuestro frente a frente, 12 del día, 10 minutos. Bueno, y por el otro lado, sí, ganó el América, gol de Adrián Chorramos, 1-0, le ganó a Millonarios. Con eso América hoy amanece como segundo en el tablero, pendiente el América, de lo que va a pasar en la última fecha donde América tiene juego y donde el Medellín también tiene juego. El Medellín aspira a ganar el próximo partido frente a la Unión Magdalena para encaramarse, para poderse meter en el segundo lugar, pero dependiendo del resultado del América. Y en el Balón de Oro, sí, otra vez, octavo Balón de Oro para Lionel Messi, pero ha causado eso una serie de comentarios y de afirmaciones. Pues una es a favor y en contra, ¿no? Hay que recordar que Johan Cruyff algún día dijo que Lionel Messi se iba a ganar 8 Balones de Oro y resulta que ya lleva 8, pero también es leído por ahí que hay mucha gente que está a disgusto, que dice, no, pues Lionel sí, campeón del mundo y lo que pasó con Argentina, pero en este momento está por ahí en el Inter de Miami y tal cosa. Y bueno, en fin, lo nuestro es que Linda Caicedo quedó novena, novena, en la clasificación de las mejores futbolistas del mundo y eso es un orgullo para Linda Caicedo. Don Marino, ¿cómo me le va? ¿Cómo está Marino? Bien, señor, bien, señor, bien, bien. Sí, la verdad que yo no tengo argumentos para discutir el Balón de Oro de Messi. Los premios siempre van a ser muy discutidos. Se discuten los premios Oscar de la Academia, por ejemplo. Ni qué decir de los premios Grammy. Siempre que se habla de un premio hay voces en favor y voces en contra. Es imposible conseguir unanimidades. Y en el caso de Leo Messi yo no tengo argumentos para discutir al señor. Este es el mejor del mundo que hacemos. Ahora, si de pronto me tocara discutir un premio que le van a otorgar y la discusión fuera entre el caballo Márquez y Leo Castro, de pronto tengo argumentos. Pero como se trata de Messi, viejo. Me parece bien. Me parece bien. Además, yo creo que es un Balón de Oro merecido por su título mundial. Es que le estábamos pidiendo a Messi eso, ¿no? Que fuera campeón del mundo. Esa era la nota que le faltaba a Lionel Messi. Sí, que esto, que lo de aquí, que la Champions, que por aquí, que por allá. Pero, ¿qué pasa? Que no es campeón. Y ya fue campeón del mundo. Y entonces ahora como campeón del mundo se da el Balón de Oro y tampoco. Después, hombre, creo que aparte de ese reconocimiento por ser el campeón del mundo, pues, hombre, yo diría que es como la despedida ya de Messi, ¿no? Y lo sentí a la hora de, de, de encarar al universo entero, porque, pues, al universo deportivo, quiero decir, lo futbolístico más bien. Pues dejó entrever que ya está de salida y mencionó a unos cuantos presentes, a Mbappé, a Haaland, que eran como los sucesores y serían los dueños de los próximos Balones de Oro. De modo que creo que además hubo un reconocimiento a una carrera. Perdón. Porque es que no es tan fácil mantenerse, no sé si 15 o 18 años en el curubito como se ha mantenido el señor. Que ya no es el mismo de hace 10 años, correcto. Yo tampoco es el mismo de hace 10 años. Y usted, amable oyente, tampoco es el mismo de hace 10 años. O la misma de hace 10 años. Pero, pues, como lo dije en días pasados, el uno anda jugando la Copa del Camello, Cristiano, y el otro jugando la Copa Mickey Mouse. Pero van a las elecciones y marcó tres ahora días. Le dieron uno. Y Cristiano lo convoca a la de Portugal y también la mete. Entonces, ¿ahí qué hacemos, líder? Pues, ¿cómo le hago ahí? Sí, no, claro. Yo creo que se escuchan voces porque siempre se van a escuchar voces. Pero, indudablemente, lo de Messi no tiene discusión. Además, el título de campeón del mundo, eso fue supremamente importante y eso mueve la balanza para cualquier lado. Hay otros. No, la fantasía. Y la fantasía jugulística que nos ha regalado ese hombre tantos años. Es que, mira, ahí en esa ceremonia presentaron, pues, un collage ahí de imágenes, ¿no? Uy, caramba, qué fenómeno ese tipo era, qué monstruo. Sí. Ahora, tienes razón. Yo creo que es el último. Primero, porque ya son 36 ruedas. Sí, claro. Y lo segundo, porque ya él se fue a Estados Unidos a jugar allá al Inter y asegurar su vida empresarial. Porque es que Messi hasta el momento ha tenido una vida deportiva. Y en el deporte y en el fútbol se ha ganado la plata que se ha ganado. Ahora, lo que asegura es una vida empresarial. Porque él lo que ha hecho es un contrato empresarial con la MLS y él se va a quedar viviendo allí y seguramente va a ganar mucho más dinero que lo que ha ganado en el fútbol. Sí, claro. Que fue lo que pasó con Beckham. Entonces, y eso que han ganado, pues, muchísimo. Beckham también ganó muchísimo. Entonces, él ahora tiene un negocio con la MLS, un negocio que va de participación, un negocio que va de promoción y una cantidad de cosas. Y va a vivir en la ricura de Miami con la tranquilidad y lo que le pase al Inter de Miami. Yo creo que lo tiene a él básicamente, básicamente, sin cuidado. Sinceramente creo que lo tiene sin cuidado. Sí, y bueno, lo de nuestra linda Caicedo, pues, hombre, yo pienso que fue un ensayo, ¿no? Sí, un ensayo de linda Caicedo de cómo tiene que caminar, cómo tiene que vestir, cómo tiene que sonreír, cómo tiene que posar para las fotos, porque aquí en adelante tendremos 10 o 12 presencias de esa muchacha en ese Balón de Oro. ¿Cómo te parece, líder? Sí, no, claro. Además, mira, con todo, ojo, ojo lo que voy a decir, que no le voy a quitar mérito, ni más faltaba. No soy quien para quitarle mérito a linda Caicedo, que se los ha ganado a todos. Jugó campeonato mundial, sus 17 ganó. Jugó campeonato, sus 20. Exacto, jugó sus 20. Jugó el de mayores, hizo Copa América. No, 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 no. No, 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 hizo el gol del mundial. No, 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 eso no tiene discusión linda Caicedo. No la tiene. Pero también ayudan otras cosas. ¿Y qué ayuda? Ah, es jugadora del Real Madrid. Eso pesa. Y eso que no ha hecho la redonda en real. Sí. No, 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 pero el Real Madrid ya marca la diferencia. Puede, se ha hecho un par de goles, pero cuando hagan la redonda en Real Madrid, olvídate. Es jugadora del Real Madrid, hermano, y eso pesa. Si ella fuera jugadora del fútbol colombiano, en el América o en el Cali, no había llegado allá. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero el Real Madrid pesa. Pesa mucho. Y esa es la ventaja de irse, mijo. Sí. Y tú sabes que acá en lo doméstico también se siente prioritario el jugador que está jugando en el exterior. El que está en Europa. Ah, que suplente. Vale, hongo. Está por allá. Y está por encima del gran jugador del Tolima, el gran jugador de Millonarios, del gran jugador de América, del gran jugador de cualquier equipo. Puede estar en un equipo de media tabla. Ah, pero es la Liga Alemana. Ah, pero es la Premier. Entonces, es la ventaja de irse, mijo. Sí, claro. Además, porque siempre hemos pensado igual. Y de pronto la experiencia nos da... No, así es. Si Shakira se hubiera quedado en Barranquilla, no hubiera sido lo que fue. Si Shakira se hubiera quedado en Barranquilla, no hubiera sido lo que fue. Si García Márquez se hubiera quedado en Aracataca, no hubiera sido lo que fue. ¿Entiendes? Si Bargayosa se hubiera quedado en Lima, no hubiera sido lo que es. Hermano, hay que mojar por allá. Hay que mojar por allá. Por allá nació el mundo, mijo. ¿O no? Sí, no. Y te iba a decir que aparte de todos esos argumentos que son válidos, también tenemos que tener en cuenta que nosotros siempre vemos lo de afuera como mejor. Entonces, así es. El que está afuera es porque... Porque el fútbol colombiano le quedó chiquito. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Por eso se va. Nadie se va porque quiere, pues. Yo por más que quiera jugar en Barcelona, en Real Madrid, en Bayern, ¿no me van a recibir? Sí, sí, sí. Sí, sí, cierto. ¿Cierto? No, no. Lo de Linda no tiene discusión, pero también pesa lo otro. Entonces, para mí lo de ayer, mijo, fue un ensayo. ¿Me entiendes? Sí. Sí, de cómo tiene que caminar, qué zapatos debe ponerse, qué vestido debe lucir, cómo debe sonreír, cómo debe peinarse, cómo debe maquillarse, cómo tiene que posar. Porque lo que viene de aquí en marzo son 10, 11, 12 presencias. Esa mujer en ese evento. Pónganle la firma. Y viste las fotos que se tomó ahí, ¿no? Ay, hombre, al lado de los que son. Ah, ¿qué tal es esa, pues? Es que eso es un pinche muy lindo. Un pinche a lo colombiano, no a lo mexicano. Es un pinche muy lindo. Es un caché divino. Oiga esto. Esto sí que es divino, oiga. Con Super Astro. Sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bueno. Y, hombre, vale la pena, Marino, que miremos cómo quedó este tema del Balón de Oro, ¿no? Porque, pues, la clasificación del Balón de Oro fue muy interesante, no solamente lo de Messi. El Balón de Oro femenino, Aitana Bonmati, que te había hablado ayer de ella. Jugador del Barcelona. El trofeo Copa, o sea, al jugador. Te sentí nuevamente enamorado. Al jugador mejor de 21 años. Te sentí nuevamente enamorado. ¿Ah? Te sentí enamorado ayer otra vez hablando de esa muchacha. Sí, no, es muy linda la muchacha. Igual, también. Y no José enamorado, sino enamorado líder. Sí. Ya. Entonces, en el trofeo Copa, Judith Bellingham, el jugador inglés que te acabo de decir, participando en el Real Madrid. Muy buen jugador. El trofeo al arquero, el trofeo Yacin. A Emiliano Martínez, del Aston Villa, argentino. El trofeo Gerard Müller, el mejor goleador. Erling Haaland, yo creo que eso tampoco tiene discusión. Lo de Haaland tampoco tiene discusión. ¿Qué tal? Ya. El mejor equipo del año, pues el que quedó campeón de la Liga de Campeones de Europa, el Manchester City. Y el club femenino del año, el Barcelona, que también ha hecho una gran campaña. Y el premio Sócrates, que recompensa el compromiso social y caritativo, se lo dieron a Vinicio Junior, del Real Madrid. Esos son los premios del Balón de Oro de ayer. ¿Ya? Balón de Oro que se entregó por octava ocasión al señor Lionel Messi. Que subió con sus tres niños allá de la tarima, ¿no? Sí. Sus tres pelados. Estaba su esposa muy bonita, por cierto. Muy elegante la señora. Y bueno, una gala espectacular. Eso es muy bonito, eso es muy lindo. Muy hermoso eso, sin lugar a dudas. Con mucha finura, con mucho caché, ¿no? Y el viejo Beckham ahí. Forrado en plata el viejo, ¿no? Hombre, tiene toda la plata del mundo ya. ¿Qué hizo? El negocio que él hizo de la Liga Americana de la MLS es sensacional. Claro. Es que es el mismo negocio que hizo Messi. Es el mismo negocio que hizo Messi. Primero, lo que ganan es mucha plata. Son esos socios de esa vaina. ¿Ah? Son esos socios. Sí, no, por eso. Lo que ganan es mucha plata. Es decir, lo que se llama el field. O sea, la plata de entrada es mucha. Y con lo bueno que es ser socios, pero en utilidades, no en pérdidas. Y aparte de ello, pues, entran a ser partícipes en porcentajes de venta de entradas, de ventas de camisetas, de patrocinios, de televisión, de una cantidad de cosas. Socios en utilidades, líder. ¿Ah? Socios en utilidades, que es muy diferente a cuando uno es socio en utilidades y pérdidas. Cuando el señor Beckham decidió salir de Europa y venirse a América, venirse al equipo de los Galaxy. Mucha gente lo cuestionó porque le dijeron, pero ¿cómo vas a salir del fútbol europeo? Vas a llegar por menos plata de lo que estás ganando allá. Vas a venirte por menos plata acá. Menos plata fija, lo que es el field. Menos plata fija. Pero el tipo sabía qué estaba haciendo. El tipo sabía que la plata le iba a llegar por lo otro. Y resulta que le llegó por lo otro y le alcanzó tanto que con 500 millones de dólares ya en el bolsillo, pues fue y compró la ficha del Inter de Miami por una plata razonable y ha armado lo que ha armado y está ganándose toda la plata del mundo porque el efecto Messi le representa mucho dinero. Sí, es esa costumbre, yo creo que universal de la gente, de querer manejar la vida de los demás, de querer manejar la economía, el bolsillo de los demás. Cada quien sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. ¿Qué cómo se va para allá? ¿Qué cómo se le ocurre? ¿Qué qué va a hacer allá? Con jugadores colombianos. Que se va a refundir en una liga que no se ve, que no la transmiten, que no trasciende. Y si se va a llenar de billete, ¿qué? Cuando no tengas, ¿qué? Sí, claro. Los que están en X y en vaina de esas redes sociales, ¿te van a mandar un billete mensual o qué? Nadie te da la mano, nadie te la pasa. Es como acabo de conversar, unos minuticos antes de empezar esta audición, líder, con nuestro queridísimo amigo y colega Campo Elías Terán Jr. Porque el nuevo alcalde de Cartagena ha hablado de un solo nombramiento. De Campo Elías Terán Jr. como el director del Inder, mejor dicho, de Cartagena. Entonces lo llamé, él está de vacaciones, él está en Cartagena, y me dijo, completamente cierto. De su gabinete, de su vaina, lo único que he hablado ha sido de mi persona. Ya me reuní con él, estoy de vacaciones, a mi regreso a Bogotá, conversaré con la gente de Wynn y definiré mi situación. Me aceptó mi punto de vista. Le dije, hermano, tú eres abogado, tienes una vena política por el lado de tu padre, porque el padre de él fue alcalde de Cartagena, no olvidemos eso. Y te gusta el tema político, de modo, hermano, que si se justifica el cambio y está en tu natal, pues hágale, papá, que usted puede volver a esto el día que quiera, porque es muy bueno y es una excelente persona. Entonces, yo lo que estoy avisando es que el hombre posiblemente acepte ese nombramiento de parte del nuevo alcalde de Cartagena y comience una vida política, ¿no? Me parece a mí. Por lo menos así le voy yo. Oye, está bien. Está bien. Yo creo que no tiene vuelta. Además, porque él la capacidad como comentarista deportivo que él tiene, como comentarista de fútbol, no se va a terminar hoy ni mañana. Puede ir a un nuevo cargo a mirar qué se puede hacer, a ser parte como bien lo dicen. Y vienen para americanos para la costa norte de Colombia. Ya. Entonces, es muy importante que él, si quiere, pues lo acepte, ¿no? ¿Me escuchaste? Habría que mirar cuál es su actualidad en el canal. ¿Me escuchaste? Sí, sí, claro, que vienen para americanos. Entonces, entonces habría que mirar cuál es su actualidad en el canal, sobre todo después del Mundial de Qatar y tal. Pero también te digo, ¿no? Si él no acepta, yo conozco un segundo candidato que hay allí, pero el primer candidato sí es este muchacho que ojalá lo acepte. Me parece que es muy bueno para un hombre de la prensa nuevo en los medios de comunicación que haga y llegue a un salto tan importante. Sí, claro. Además, sabemos perfectamente que esos institutos de recreación y deporte son un fuente político. Yo te voy a decir algo porque lo conozco. Yo conozco a Domecq Turbay. Lo conozco de mucho tiempo atrás. ¿A quién? A Domecq, el nuevo alcalde de Cartagena. Yo conocí a Domecq cuando fue gobernador de Bolívar. ¿Ya? Y tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con él. Un hombre independiente, ¿no? No, él es liberal. ¿Pero está vinculado al Partido Liberal? Sí, sí, él pertenece al partido de Germán Vargas Lleras. No estoy claro. Entonces, conozco a Domecq. Lo conozco, vuelvo y te digo, de tiempo atrás. Hace tantos años que él fue gobernador. Y Domecq es un hombre de el deporte. Si alguien me pregunta ¿por qué lo conoces? Porque es un hombre del deporte. Un hombre del deporte. Y me ayudó muchísimo cuando, estando en Caracol, yo organicé la transmisión nacional del Campeonato Profesional de Béisbol con motivo de los 60 años de Caracol. Entonces, por eso lo conocí. Y anduve mucho con él. Y él es un hombre del deporte, insisto. Entonces, yo hoy te puedo garantizar, te lo puedo garantizar, que parte de su programa de gobierno va a ser rescatar el Real Cartagena. Qué bien. Ha sido dirigente del Real Cartagena. Porque cuando estuvo en la gobernación, era la gobernación la que respaldaba al Real Cartagena. Y él ya se pronunció en torno al Real Cartagena. Pero no solamente eso. Bolívar se ha convertido en una potencia en ciertos deportes. Y por eso la presencia de un hombre importante en el Inderbol, que así se llama, el Instituto de Recreación y Deporte de Bolívar, va a ser muy importante el que nombre el gobernador. Ahora, el que va a nombrar el alcalde, que es a este muchacho, Campo Elías, es el Inder Cartagena. Y allí se va a hacer un gran trabajo. Estoy totalmente seguro que el deporte gana mucho con Don Héctor Valle como alcalde en Cartagena. Y yo te digo honestamente que de acuerdo con la charla que tuve, lo sentí muy, pero muy motivado. Muy, pero muy motivado. De modo que dejémosla de tamaño, por ahora, pues nos alegramos mucho. Nos alegramos muchísimo porque pues a veces no siempre el periodista deportivo es menospreciado, ¿no? Y mucha gente piensa que algunos si nos quitan la pelota nos morimos de hambre. Entonces, qué bueno que algunos colegas demuestren que están capacitados para muchísimas cosas más, no únicamente para hablar de un balón. Y tú puedes... Te voy a hacer una pregunta si no tienes la respuesta que alguien nos dé la respuesta. Felipe López clasificó o no clasificó en la Asamblea del Valle. Felipe López tendría que buscarlo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto eso? Porque Felipe López, que era el director de Indervalle, renunció a Indervalle y se fue a hacer campaña política a la Asamblea. Él es del partido de Dillian Francisco Toro. Entonces, si él quedó como diputado, pues va cumpliendo lo que él ha soñado que es hacer una carrera política. Pero si no, no se te haga raro que vuelva a ser director de Indeportes. Porque, entre otras cosas, en algún momento fue candidato a ser ministro del deporte. Ya. Buscando por aquí Carlos Felipe López, ¿no? Sí, Carlos Felipe López. Ajá. No sé si alcanzó a llegar o no. Bueno, ahora buscaremos la... Coronó. Por acá me dice Daniel Daniel que el hombre coronó. ¿Ah, sí? ¿80 mil votos? A ver, aquí Adolfo Sánchez también me dice que sí. ¿80 mil votos? Sí, que sí. Me dice Adolfo también acá que sí, que... Bueno, entonces, llegará a la Asamblea que es punto fundamental para él, por eso hizo tanta campaña, ¿ya? y hay que ver si continuará la... la... la gerente de Intervalle. Porque entre otras cosas, mira, aquí hay un punto que es fundamental para la próxima temporada o para el próximo año en cuanto a nombres y es Juegos Nacionales. Juegos Nacionales. Juegos Nacionales se han convertido en una... catapulta de... de lo que se hace en los gobiernos y por eso el Valle... y eso se envidia en todo el agua. Ojo pues, que se envidia en todo el lado. En todo el lado envidia lo que la gobernación del Valle ha hecho en el tema deportivo apoyando el tema deportivo. El Valle es el actual campeón de Juegos Nacionales. Si tú hablas con la gente de Bogotá, la gente de Bogotá te dice, uy, pero es que el Valle le ha metido de todo para ganarse de nuevo los Juegos. Si tú hablas con la gente de Antioquia, la gente de Antioquia dice, no, pero es que ese apoyo que tienen ellos políticamente le da para tener la ventaja. Entonces, no sé si de pronto se consiguen los Juegos Deportivos Nacionales si haya continuidad en la parte dirigencial de Indervalle. No sé, es simplemente una conjetura. Ah, caramba, por aquí me escribe mi amigo William Valencia. Me dice, la demanda es por 200 millones de pesos. Había una conciliación por un contrato de 1.200 millones y alcanzaron a pagar 1.000 y en vez de quedarse tranquilo y decir, el equipo al que tanto amo y tanto me aman me está debiendo una esquirla, lo voy a esperar, pues no, demandó atentamente Rafael de Udamel. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, eso es lo que me nota por aquí William Valencia. Tiene su derecho, ¿no? Ah, el contrato era de 1.200 millones de pesos. Le pagaron 1.000, le quedaron debiendo 200. No, el hombre le mandó. Rafael de Udamel. Bueno. ¿Qué? ¿Manda la pausa, pues? No, no, no. Me quedé esperando tu contrarrespuesta en el tema de Udamel. No, no. Es que, hermano, si... ¿Qué hacemos, no? Ay, hermano, es que lo que siempre he dicho, eso de... de besar los escudos. No lo digo por Rafael por todos los jugadores. Eso de golpearse el pecho allá frente a la tribuna popular. Es que yo conocí a unos argentinos que estaban en esa época en América. Creo que ya están fallecidos de modo que ni los voy a mencionar. Recuerdo tanto que en ese tiempo los equipos, ¿te acordás? que se formaban en la mitad de la cancha y levantaban los brazos para saludar a Oriental y luego se giraban y saludaban a Occidental, ¿no? Sí. Ya no lo hacen, ¿no? En esa época se hacía. Había dos argentinos que levantaban los brazos hacia Oriental y decían 50 mil por el empate volteaban y cuando levantaban para Occidental y 100 mil si ganamos. Es el billete, papito. Sí, el billete. La gente todavía cree que el jugador es hincha del millonario, es que es hincha de Pereira, es hincha del Tolima, que lleva la sangre verde, que lleva la sangre roja, que lleva la sangre azul. Esto es billete, papito. Esto es un negocio. No, además una carrera tan corta es que tú eres abogado bueno, regular o malo, pero toda la vida hasta que te mueras eres abogado. Médico igual, arquitecto igual, contador igual, pero futbolistas son 15, 16, 17 años, no más. Y terminas como a los 35, 38 y tenés media vida por delante. ¿Y quién te va a responder por esa media vida? Pues el resto de media vida. ¿Quién? Cuando no aprendiste nada más porque desde los 8 años comenzaste a jugar fútbol. Desde los 8 años comenzaste a jugar fútbol. Te bajas a los 35, a los 36 y te quedó media vida por delante y de ahí qué? ¿Con recortes de periódico? ¿Con vídeos de YouTube? No, papá. Es verdad. La dura realidad. Manda la pausa, líder, hombre. Sí, 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 sí. Manda la pausa porque hablando precisamente de billete, recuerde, estamos en frente a frente a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Con Superastro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. En su casa, en su trabajo, en su carro, en su estádio o en la calle, de Taquito Comarino le acompaña y le informa. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito. Con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto, ¡ay, la roja! Juntos, mi mono no es un tinto y abrázame. Tinto, Colombia es lo que quiero, tomar café. Tinto, tinto, mi colombiano que quiere. Tinto, vuela que vuela, que vuela, viento, 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 memos café. Somémonos un tinto, seamos amigos, café. Águila Roja, Águila Roja. En el Hombre de los Mil Ojos, el periodista y escritor vallecaucano Marino Millán pone a prueba su creatividad y capacidad narrativa en un género literario dificultoso, novela negra. El Hombre de los Mil Ojos, una apuesta agresiva y convincente, solicítela en el correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com y le llegará a la puerta de su casa. El Hombre de los Mil Ojos. ¿Quieres financiar tu vehículo nuevo o usado? Financiar con VEI Grupo es ahorrar. Somos especialistas en crédito especializado para vehículos. Búscanos en todas las redes sociales como VEI Grupo o en nuestra página web www.veigrupo.com Contáctanos, déjanos un comentario o llámanos al 485-2800 un ejecutivo comercial lo atenderá. Tenemos tasa de financiación desde el 0.79%. Aprobación súper rápida. Y nuestro portal Multimarcas Web ¿Qué esperas? Financiar con VEI Grupo es ahorrar. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque Para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque Kines Sport Centro de Rehabilitación y Acondicionamiento Físico ofrece sus programas de fisioterapia manejo del paciente obeso hipertenso diabético problemas articulares como la artrosis artritis dolores musculares lumbagia asiática tendiritis rehabilitación cardíaca fase cuatro rehabilitación del deportista y artista de alto rendimiento estamos ubicados en la carrera setenta y cinco número trece a doscientos diez quinta de Don Simón síguenos en Instagram en arroba Kines Sport celular trescientos once trescientos ocho cincuenta ochenta y tres si te encanta la pizza y lo que más te gusta es combinarla con diferentes sabores ven a Juanelos pizza goles y sabores en Palmira un lugar familiar donde puedes disfrutar de lasaña hamburguesas perros salchipapas gratinados ensaladas y la especialidad de la casa pizza en todas sus presentaciones Juanelos pizza goles y sabores tenemos promociones permanentes encuéntranos en Instagram como arroba Juanelos pizza ochenta y nueve pedidos en Palmira tres diecisiete ocho treinta y tres sesenta y seis setenta y siete ubícanos en la calle treinta y siete carrera veintidós esquina recibimos todas las tarjetas además de Neki y Davi Plata Juanelos pizza goles y sabores en Palmira de taquito con marito de taquito con marito sí señor i never knew you before I'd been walking around with my eyes on the floor Muy bien Estamos frente a frente con Marino Villano Esta cita de todos los días, como hace siete años Doce del día, uno de la tarde A nombre de Super Astro El astro que te hace millonario Bueno, Marino, ganó el América Gol de Adriancho Sí, con un millonarios Muy de casualidad, ¿no? Un millonario muy casual Que no tuvo jugadores como Vargas Y Ginás, por ejemplo, para comenzar ahí Por la defensa central Que no tuvo el concurso tampoco De otros jugadores Como Ruiz Como Cataño Como el goleador Leo Castro Entre otros Entre otros Macalister de suplente Que entre otras cosas Ingresó para la parte complementaria Y le cambió la cara a ese equipo Se la cambió Además Hubo dos detalles Que anoche me llamaron la atención El primero Hay un choque Una fricción ahí Con Con Sarmiento Con Cardona Que se yo Y Sarmiento Vino a frentearlo Y este lo agarró Abrazó Y le dijo Papito Lo mío no es la pelea Lo mío es el futbolito Y también es lo suyo Hasta el mismo Árbitro Gallo Nicolás Gallo Se cerrió De ver la actitud De parte De Macalister David Silva, ¿no? Que es homónimo De ese gran actor mexicano David Silva De los años 60, 70 Por allá Y hombre Termina el partido Y la hinchada De la América De ese tribunal occidental Llamándolo Para que se tomara fotos Con ellos Selfies Y el hombre muy cordial Se tomó las fotos Con la hinchada americana Que qué chévere es, hombre Qué chévere ser un jugador De semejante categoría Semejante nivel Y gente Persona, ¿no? Porque es un señorazo Macalister Silva Definitivamente Y estaba conversando Con estos chicos acá Con estos canteranos Que tengo aquí Como Van Zufati Decía Bogotá Ha dado unos jugadores De una calidad De una exquisitez Para jugar al fútbol Porque el finalito Yomario Ramírez Fue un exquisito del fútbol Alfonso Cañón Ni decir Bueno El antioqueño Sí El antioqueño Pero llegó muy joven A millonarios Sí Pero ha tenido unos jugadores De una calidad impresionante En Bogotá Han dado jugadores exquisitos Y Macalister No podía ser la excepción Con 36 maracas Y cómo juega de rico Al fútbol Ese tipo, hermano Te digo pues que La gente Por encima de todo De rivalidades Anoche Le hizo un reconocimiento A Macalister Silva Y además con ese gesto Que tuvo con Sarmiento No sé si lo detallaste ¿Viste el partido? Sí Sí lo vi Y no A mí no me sorprende Lo de Macalister Es más Te voy a decir algo Macalister va a ser técnico De fútbol Muy rapidito Pero muy rapidito Porque él está pronto A retirarse también No lo estoy retirando yo Sino que en el fútbol La edad te retira Y yo lo veo Muy cercano A ser técnico Y él cuando habla De fútbol Uno lo escucha Atentamente Y es un hombre Que tiene muy buenas bases Sí, claro Sí, entonces Pues vino Millonarios Yo diría Con otro perfil Con otra cara A mí me encantan Los equipos Que tienen variedad táctica Ayer trabajó Con tres centrales Que lo convirtió En una línea de cinco Luego sumaba La zona de volantes Y formaba un bloque Dos anillos de seguridad Que para América Fueron muy complicados A pesar De tener la pelota Como el setenta y pico Por ciento De la América De tener su último hombre Parado en la mitad De la cancha Y de ahí para adelante Todo mundo Porque ayer América No fue como digo yo Uno tres siete Ayer fue Uno Uno Nueve El planteamiento Del equipo americano Pero América Únicamente pudo Al minuto cuarenta Romper esos anillos De seguridad Que tenía Millonarios Que tuvo una cantidad De jugadores Que son suplentes En el equipo Algunos que entran Y salen Pero no era La base que uno Conoce de Millonarios Igualmente Es Millonarios Y para la parte Complementaria Tú lo viste Los ingresos De Larry De Silva Y de este muchacho Castro Fueron importantísimos A un punto Que lo vi a la América Inclusive desconcertado Lo vi desconcertado A la América Y luego América Se dedicó A darle manejo Al resultado Para mí las salidas El técnico Sabrá por qué Lo sacó De Darwin Y de Ramos Le mermó Potencial ofensivo Al equipo Entre Uarbo Sarmiento Facundo Y termina ganando América Y ubicándose Donde quiera El técnico Hay un propósito Que es ser segundo Para de esa manera Ser cabeza de grupo A ver si lo consigue El equipo Pero me pareció Que el partido Que tuvo un aguacero De padre y madre Hermano Ay que aguacero Tan tenaz Pero no hubo Ni un pozo Ni un solo pozo En la cancha La pelota rodó Nada que ver Con lo de Manizales Y más de 30 mil Espectadores Líder para un lunes Que bueno Hombre Yo tengo Una tremenda ansiedad Lo decía ayer En el programa Conexión de Wim Por estos cuadrangulares Porque equipos Equipos con historia Equipos con títulos Equipos con buenos estadios Equipos con buenas hinchadas Numerosos Y me pareció Que lo de ayer Fue una cuota inicial Un millonarios América En la fecha 19 Es una cuota inicial De lo que uno Pues prevé Para cuadrangulares Desde luego Diciendo que Millonarios No tenía toda su banda Pero eso no demerita Para nada Lo de la América Millonarios siempre Y me agradó Me agradó Pues ver Una variante táctica De parte del técnico gamero Porque mucha gente Se alarmó Como hay con cinco defensas Como hay con tres centrales Que lo ha hecho En algunas oportunidades Pero pues el desarrollo Del partido No de comienzo No sé qué opinión Tiene el líder Es que eso De jugar con tres defensas Que se convierten En cinco Cuando los volantes Regresan O cuando los extremos Regresan Es algo que ya no debe sorprender A nadie Así se está jugando En el mundo Así se está jugando En el mundo Uno se pone a mirar Los equipos Y así juegan Teniendo Extremos Que van y vienen Que tienen que tener La doble función Ir y venir Ganar Y superpoblar La mitad del campo Que es donde se ganan Los partidos Poblar la mitad del campo Tapar la cancha Todo lo ancho Y eso lo facilita Precisamente El jugar con tres centrales Y con dos hombres Extremos abiertos Con dos volantes Por dentro Para hacer prácticamente Que todo un bloque Ahora Lo que juegan No es el esquema Lo que juegan No es el sistema El sistema Es una idea De cómo se debe parar el equipo Cómo se va a parar el equipo Y estratégicamente Cómo va a funcionar el equipo Los que juegan son ellos Los jugadores Entonces depende Porque mucha gente dirá No, no Entonces como van a jugar Con tres defensores Entonces vamos a tener Dos extremos Pero si tienes dos extremos Que no son capaces De ir al fondo No juegues con dos extremos Porque no los tenés Es decir Es que el fútbol depende de eso De la condición técnica De los jugadores Ahora Yo lo que sí veo En millonarios Fíjate que yo te he dicho Que millonarios Todavía no han encontrado El fútbol Que millonarios Seguramente El hincha millonario Está esperando Pero eso no quiere decir Que millonarios No sea un buen equipo Pero más allá de eso Lo que quiero plantear Es la reserva Que tiene millonarios La reserva para el futuro ¿Por qué? Porque es cierto Este equipo tiene muchas novedades Pero uno se pone a mirar Las novedades Que tiene millonarios Tiene muchachos Rosales Nuevo Tiene ese muchacho Bustamante Que es nuevo Tiene a ese muchacho Quiñones Que es nuevo Ayer aparece Fernando Uribe Que hace rato no jugaba En la formación titular Entonces Tiene una reserva Futbolística Millonarios Y si vos miras El banco Y luego los cambios Que el técnico hace Pues lógicamente El equipo le toma Mayor peso Cuando va a Larry Vázquez Cuando va a Beckham Cuando va a McAllister Cuando va a Guerra Y mete un pelado Que se llama Juan Esteban Carvajal Entonces Que se perdió Que se perdió La más clarita De las opciones de empate Que tuvo Millonario Claro Entonces yo no solamente miro Yo no solamente miro El momento como tal Que insisto Me parece que al equipo Todavía le falta Aunque Gamero dice Que está muy tranquilo Y que en los cuadraculares Él tiene mucha fe De lo que va a pasar Con Millonarios Sino lo que tiene Millonarios En la reserva Para el futuro La reserva del futuro Que eso es un Eso es un A ver En el En el En el libro Contable Por decirlo de alguna manera Que tiene Gamero Los jugadores Que tiene Millonarios Para la reserva De Millonarios Y para la salida De jugadores De Millonarios Eso me parece Importantísimo Mira es como Hermano Yo no me cansaré De decirlo Indiscutiblemente Las hinchadas De Nacionalidad América Son una cosa Impresionante Pero El magnetismo El imán Que tiene Millonarios Es una cosa Tenaz Hermano No sé Si es el uniforme Si es la historia Si es lo del dorado Si fue lo de Estefano Si fue lo del fulano Pedernera Que se yo Pero ese equipo Tiene Tiene un magnetismo ¿No te parece a ti Lidero hombre? Yo diría que Los tres equipos Los tres equipos Millonarios Nacional América O dígalo como quiera América Nacional Millonarios Dígalo como quiera Aquí El orden de los factores No altera el producto Tienen hinchada En todo lado Es una cosa De locos Hinchada Por todas partes Tú vas al campín Tú vas al campín No estoy hablando De las hinchadas Porque para mí Las de Nacional Y América Son hinchadas Multitudinarias Yo hablo De un magnetismo Particular Que tiene Millonarios Que yo lo vengo sintiendo Desde que Tengo uso Del lenguaje Pues El primer equipo Que viví Descender de un bus Hermano De Saque Corbata Fue Millonarios El primer equipo Que viví Descender de un bus Con el doctor Ocho a la cabeza Entonces yo hablo De un magnetismo Algo particular Que tiene Millonarios Hermano Una aureola No sé Independiente De si es el equipo Que mejor juega Si es el campeón Si no es el campeón Si pasan 20 años Si no gana título Si nunca se ha ganado Un título internacional Porque no ha sido Ganador de una Suramericana Ni de una Copa Libertadores No ha sido finalista En Ascuas Pero tiene un magnetismo No sé si me estoy Explicando Y no Tiene un aura Eso es verdad Tiene un aura Una aura especial Y en eso Tiene mucho que ver La historia La historia Tiene que ver mucho Porque fíjate Hemos hablado Sobre todo Para las generaciones Anteriores Hemos hablado De un millonario De la época del Dorado Entonces uno dice Ah la época del Dorado Luego hablamos De un millonario De los 70 Que tenía Willington Jaime Morón Alejandro Brand Y todo lo que Ese equipo hizo Luego tenemos Un millonario Que tuvo al Nano Areana A Fernández Al otro Al de más allá Y entonces Siempre ha tenido Buenos jugadores Siempre Mira Me perdona el hincha De Santa Fe Porque es un equipo Que también me Me agrada mucho Pero aquí Acá le llega Santa Fe Y es como si Llegara Pereira Como si llegara Tolima Como si llegara Bucaramanga Pero una llegada De millonarios Es otra cosa Para comenzar Hermano En ese bendito hotel Ni siquiera Dejan entrar A la recepción En el hotel En el que está Millonarios Tiene algo particular Ese equipo Y yo no me confío Tanto Como para decir Ese eres el millonario Del semestre pasado No juega Como no sé qué No es que el campeonato Arranca ahora Yo le decía A mis compadres A mis compadritos Les decía Muchachos No hay campeones En la fecha 19 Y en la fecha 20 Hay clasificados A dos cuadrangulares De modo que No hagamos campeones Ni descartemos A nadie En la fecha 19 Yo por ejemplo Te digo hermano Yo Estaría adelante En el lote Pero mirando Para atrás hermano A ver Donde viene Tolima Ojo con ese Tolima De pronto Nos da la gran sorpresa Ojo con ese Tolima Líder Por encima Del gran fútbol Que tiene América Que para mí Es un deleite Ver atacar a la América Me encanta Ver ese equipo Como ataque hermano ¿Me entiendes? Me encanta Ver jugar Ese Águilas Doradas Pero es Tolima Como dijo El doctor Ocho Algún día Como esos caballos Hermanos De carreras Que vienen De atrás Hacia adelante Ojo con eso Si no no Lo del Tolima Con David Ha sido una recuperación Total Claro Si Porque es que A Juan Cruz Real Lo sacan Porque Tolima No iba a clasificar Claro Y llegó David Cogió ese equipo Y lo metió arriba Y este viene De jugar una final Con Medellín En su primera incursión Como técnico Viejo Que la perdió Del punto penalti Esa es otra voz Ahí no tiene nada Que ver el técnico Me parece a mí Sí De modo que sí Bueno vamos a esperar Vamos a esperar Porque es que En los cuadrangulares La historia Nos ha enseñado eso Eso no es una frase Pues acuñada Para quedar bien Con todo el mundo Para que sea Políticamente correcta Sino que es una realidad Y la realidad Nos ha enseñado eso Muchas veces Llegamos a esos cuadrangulares Con equipos Que han hecho Unas campañotas Y equipos Que entran pues Ahí suspirando Dejando pelos en la cerca Y el equipo Que dejó pelos en la cerca Termina campeón Pero fíjate Pero fíjate Pues que Hablé con un sabio Pero no sabio Entre comillas No sabio sabio De esto Y me dijo Así cariñosamente Marinito Es que a la fecha 19 Ya tienen que estar Cuadrados los premios De los cuadrangulares Que es por eso Que se desinflan Los equipos En cuadrangulares No por jerarquía No por historia Sino porque hermano Llega la primera Segunda fecha Y no han cuadrado Premios Esa me la tiro Sí Verdad También de verdad O debiéndoles premios Del torneo Clasificatorio De 20 fechas Esa me la tiró Un sabio de esto Tú te debes Imaginarte quién Sí, claro Esos equipos Que se desinflan Hermanos En cuadrangulares Porque no cuadraron Premios O le deben plata Todavía Bueno O sea que Bueno Estos grandes Deben tener ya Cuadrados La torre de premios Pues Y a satisfacción Y a satisfacción Todo lo tienen Que tener cuadrado Ahora uno Supone Voy a suponer El millonario Yo pienso Que no hay problemas Económicos Creo que Está cuadrado No, porque la plata Que les ha entrado Por Dios, hombre No, hace rato Millonarios Tienen que estar cuadrados Creo que América También debe estar cuadrado Económicamente A rato Nacional A pesar de que Tiene un hueco Grande en la parte Económica Que Nacional Tiene un hueco Grande en la parte Económica Creo que también Allí no hay problema Es decir Eso ya tiene que Estar arreglado Vi a Fernando Salazar Muy convencido Cuando lo llamó César Farías En una rueda de prensa A agradecerle La confianza que le dio Creía que ahí Tampoco Haya mucho problema Entre otras cosas Porque esa nómina No es una nómina Muy costosa Claro Aquí vamos a hablar El de premios Pero pensaría Que eso está Ahí arreglado Hay que esperar Que Junior llegue Yo creo que Los ocho Se quedaron así Para mí Entra Junior Y entra el Cali Para mí Esos son los ocho Yo creo que Alianza no le alcanza Yo estoy casi convencido Que Alianza no le va a alcanzar Entonces Ahí uno comienza a mirar Pensaría que Junior Si llega Tampoco va a tener problemas El Cali Si tiene problemas Sin haber Garantizado plenamente Su ingreso A los ocho Esa auditoría Forense Viejo Va a ser una cosa Tenaz 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 Eso no puede quedar ahí Que el Cali Somos todos No Es que le han sido Unos cuantos Y esta auditoría Forense Va a ser Los debidos señalamientos No sé dónde irá Para eso No sé dónde irá Para eso Bueno Pero yo sí espero Pues que Deportivo Cali Ingrese Claro Yo estoy convencido Que el Cali va a ingresar Sí Que ingrese Deportivo Cali A ver si hay alguien Yo pienso que Junior y Cali pasan A ver si hay alguien Que tiene Lo que tanto le piden a los jugadores Y salga a reconocerle a Jaime de la Pava El gran trabajo que ha hecho con este equipo A ver mi estimado líder Sí, no Porque la Pava tiene gran mérito Es que De la Pava cogió Una casa en llamas Por favor ¿Cuánto hace que Deportivo Cali No se ha metido entre los ocho? Sí ¿Desde el título? ¿Desde el título con Dudamel? Exacto Porque luego Luego lo del Cali fue Caída en picada libre Puesto 17 18 19 Y cuando le dieron papaya 20 Sí Sí Y hoy ahí metido Pero ahora es cuando comienza el campeonato Sí Esta es la verdadera fase El campeonato Es como el campeonato mundial hermano Exacto Después de la En la primera ronda van todos Van todos Clasifican Los dos mejores El mejor tercero El goleador El que tiene el mejor uniforme La ralea El que Lo que sea Pero hermano Ya de ahí En la segunda ronda Para arriba hermano Es cuando se sabe Quién es quién Cuando vienen los playoff Te quedas o te vas Y la alegría de hoy Es la tristeza Dentro de 72 horas Cierto Así es Así es Así es De manera que hay que estar muy pendiente de lo que va a pasar Mira El América 37 puntos Está siendo En este momento América es cabeza de serie En los cuadrangulares Aquí las 41 no tienen discusión Ahora El Medellín tiene 36 puntos El Medellín aspirará Primero a que América le afloje Cierto En la próxima jornada América debe ganarle a Bucaramanga Pues Eso no tengo ninguna duda América debe ganarle a Bucaramanga Exacto Y juega como local Y El Medellín Juega como visitante En Santa Marta En el último partido De la Unión Magdalena Entonces El Medellín Depende Del Medellín De ganar Se gana hace 39 Y depende De que el América ¿No? No le saque el resultado A Bucaramanga Es decir Que el Bucaramanga le gane A la América En Cali Complicado Pero bueno Cosas se han visto Pero en este momento Los dos equipos Cabeza para los cuadrangulares Son Águilas Y el América Así de sencillo Ya Claro Así está el asunto De ese tamaño Bueno Don Líder Pregunta para el líder Por aquí me dice A ver Termine de escribirme Carleto Que está en camino ¿Qué dice hombre? ¿Por qué Nacional Está en problemas económicos? Ah Porque hermano El equipo ha tenido En la parte administrativa Demasiados descalabros Han pagado contratos Millonarios Han tenido que liquidar gente No, no, no Eso Lo de Nacional Administrativamente Es un rollo Es un rollo Y Nacional Tiene problemas económicos Se ha vendido Por 100 millones De dólares Eso es otra cosa La gente Mire, mire, mire Eso es otra cosa Eso es como la venta De los jugadores No, que es que El equipo tal Vendió A Pedro Pérez Y entonces A Pedro Pérez Lo vendieron En 10 millones De dólares ¿Sí? Pero en realidad Que cuando van a investigar Pedro Pérez Los derechos deportivos De Pedro Pérez Son De fulanito De tal ¿Entiendes? Que lo tenía En ese equipo Mostrándolo En ese equipo En un acuerdo Con ese equipo Y en el acuerdo Está cuando se vende El jugador Nosotros le damos La participación A usted El 20% Y el 80% De la plata Va para otro lado Como el elefante Que se vaya y salpica Así es Hermano Así es Entonces En Nacional Cosa que a mí No me consta Porque yo No estoy adentro Y yo no vivo En Medellín Pero pues Lo que uno escucha Lo que le cuentan Por ahí Es rumorea Jugadores de Nacional No pertenecen A Nacional Pertenecen A una empresa Que tiene poder Dentro de Nacional Que es la dueña De esos pases De esos jugadores Que es lo que Que es lo que Abro comillas Porque no soy Ni testigo Ni puedo Asegurar eso No Pero es lo que se plantea Es una empresa Que maneja La hija del dueño Entonces Bueno Y si es la hija Del dueño Que tiene todo su derecho Claro Es que lo que tiene El dueño No es de los demás Es del dueño Que a veces Queremos meternos A la casa del dueño Es diferente Sí Sí Pero el dueño Es el dueño Ni no hay caso Bueno don líder Bueno joven Usted es dueño De ese espacio De modo que Hágame el favor Muy bien Nos dejamos con Marino Millán Que ya llega Con todos los muchachos Con todas las jaurías Analizar Todo lo que ha pasado En el campo deportivo Y nosotros mañana Si Dios quiere También A las 12 del día De 12 a 1 Como hace 7 años Acá En el frente A frente A nombre de Superastro El astro Que te hace millonario Tricky Tricky Halloween Para el líder Dulcecitos Y tal y que tal Con Superastro Sé lo que siempre Soñaste ser Apuéstale a tu signo Zodiacal Y forma parte De los 11 mil Ganadores diarios Superastro El astro Que te hace millonario Autoriza con juegos Colombia y el mundo Los conocen Son experiencia Conocimiento Y sabiduría Para mí la experiencia En todo Es básica Es de peso Es absoluta Es determinante Ahora Si esa juventud Ese ímpetu Esa entrega Del juvenil Lo acompaña De la experiencia De la veteranía Hermano Ahí tenemos otra cosa Uno no está en contra De la renovación No Uno no está en contra De que salgan nuevos jugadores Lo que pasa es que Las cosas hay que saberlas llevar En el Envigado Puedo jugar con unos pelados Porque esa es la misión Del Envigado Formar jugadores para vender Desde Bogotá y Cali Rafael Villegas El líder Y Marino Millán Frente a frente Frente a frente Frente a frente Dos voces autorizadas Para hablar de lo que a usted Más le gusta Estamos sonando Frente a frente Un Nuevo Frente a frente Gracias por ver el video.